Seguimos hablando sobre este 10% y dándole un cierre porque ya se aprobó esta noche en el Senado y está listo ya para terminar los trámites legislativos para hacer ley. Y nos contactamos vía Zoom, en este caso, con Alejandro Santana, diputado de Rehen, integrante de la Comisión de Hacienda. Diputado de Rehen, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Alejandro? Hola, Matías. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo mismo que le preguntaba recién al diputado Silver y él cree que no, pero deja junto a la puerta a un tercer retiro. ¿Qué dice usted? ¿Cómo ve el ambiente? Yo veo poco viable el tercer retiro por dos razones. Yo creo que hoy día la institucionalidad ha tomado la normalidad, que es que este segundo retiro se hace a través de una iniciativa del Ejecutivo, que tiene las atribuciones constitucionales, y evitamos esta puerta que se abre de reformas constitucionales transitorias y que en definitiva hacen que el rayado de cancha se vea alterado. Eso entrega mayor certeza jurídica. Y creo que hoy día hay un antes y un después, hay un compromiso por parte del Gobierno, cosa que ya es votado, tanto en la Cámara como en el Senado. Espero mañana o pasado mañana se promulgue como ley. Y creo que el Gobierno sí tiene que reenfocar todos los recursos necesarios que sean para los próximos meses, sobre todo si esta proyección de la segunda ola o de un aumento de los casos efectivamente se hace. Así que creo que es importante que este segundo retiro sea el último. ¿Y por qué? Porque después de esto van a quedar cuatro millones de chilenos, cuatro millones de chilenos sin ningún peso en su fondo de pensión. Y obviamente que ese es un número altísimo y que no nos podemos permitir a que sigan existiendo personas que en Chile después de una cierta cantidad de años donde han hecho un esfuerzo a través de su trabajo de cotizar para su vejez, pierdan todo. Así que yo creo que el desafío de hoy es, bueno, hacer frente de esta pandemia con quienes se han visto afectados, pero también hay un desafío del futuro, que es cómo recuperamos estos fondos, ojalá en el mediano plazo, y yo creo que para eso hay que avanzar de manera acelerada en la reforma de pensiones que duerme en el Senado desde enero de este año. Bueno, la posibilidad de lo planteaba el diputado Silvio recién, y lo han planteado muchos, para que deje de plantearse una tercera opción de un tercer retiro, que eventualmente puede, como se dice en buen chileno, agarrar vuelo, como agarró vuelo el primero, como agarró vuelo el segundo. Supimos cómo partió, llegó de una manera muy distinta esta noche, de hecho se aprobó por el propio gobierno. Perdón, se aprobó, bien insólito si uno mira un diario de hace tres meses o seis meses, esto era imposible, el gobierno planteando el retiro del 10%, eso es lo que se aprobó hoy día. Pero en fin, tiene que ver con que, nuevamente la crítica que hace mucho, es que el gobierno llega tarde. ¿Usted comparte que el gobierno ha llegado tarde con las ayudas a las personas más necesitadas? Mire, ha habido transferencias por casi 15 mil millones de dólares durante esta pandemia, tanto a personas como a empresas, somos el país en América después de Brasil, donde las transferencias directas que van al bolsillo de la gente representan prácticamente el 2,5% del Producto Interno Bruto, que es el tamaño de nuestra economía, y donde, sin duda, cuando uno empieza a revisar estos números, nos empezamos a comparar con el resto del mundo, Chile está en un lugar privilegiado, y eso es gracias a la salud financiera que tiene nuestro país, que es propio de la responsabilidad fiscal que han existido los gobiernos en los últimos 30 años. Y en ese aspecto yo creo que Chile ha hecho un esfuerzo, el gobierno ha hecho un esfuerzo, no está último en el ranking, todo lo contrario, es un país que ha hecho un esfuerzo interno importante, pero sí comparto que quizás la burocracia del Estado, las mismas leyes que se ha tenido que sacar adelante con un obstruccionismo importante por parte de la oposición, en términos de que todo es insuficiente, hace que muchas veces los plazos que uno espera de cómo llegar con este beneficio no se logra, pero yo espero que eso vaya cambiando, yo creo que en épocas de emergencia, en épocas excepcionales... ¿Para eso se requiere una vista cívica, diálogo? Bueno, por supuesto, yo lo que espero es que en situaciones excepcionales, extraordinarias como las que estamos viviendo, haya una oposición más republicana, lamentablemente el Congreso, principalmente la Cámara de Diputados, ha existido un obstruccionismo brutal, cuando digo brutal es que se niegan a todo, o sea, los proyectos sin conocerlos ya dicen por la prensa que no están a favor de y que quieren hacer grandes modificaciones. Y uno de los ejemplos que vimos, y perdón, Matías, que hable del tema de lo que se aprobó ayer con el tema de los retiros para personas que están en condición de enfermedad terminal, ese articulado nosotros lo aprobamos en la reforma de pensiones en enero pasado en la Cámara de Diputados, y ha estado desde enero a noviembre durmiendo en el Senado, o sea, si se hubiera avanzado en la reforma de pensiones, muchos, muchos miles de chilenos que están en una condición terminal ya podrían estar recibiendo este beneficio. Y hoy día, a través de una ley adicional, extraordinaria, el gobierno, cierto, la sacó adelante el día de ayer. Entonces, situaciones como esa la hemos vivido por mucho, y eso hace que obviamente las buenas intenciones no lleguen con la prontitud, y en ese aspecto, obviamente que comparto que no se llega con la expectativa que todos quisiéramos, y es materia de poder revisar en adelante. Y de hecho, este tema de los recursos de los 12.000 millones de dólares que está a disposición para la reactivación económica, para el fomento del empleo, entre otras cosas, se atacó lo que significa las tomas de razón de la Contraloría para que sea mucho más rápido, dinámico estos procesos, y se pueda dar celeridad a las políticas públicas. ¿Estará de acuerdo usted en que el sistema de pensiones actual en Chile, que puede tener un rendimiento bueno en cuanto a rentabilidad para aquellas personas que, y que ha funcionado bien para aquellas personas que han tenido estabilidad laboral, buenos salarios, pero para la gran mayoría del país no ha funcionado bien hasta ahora? ¿Usted entiende eso entonces, que hay que buscar un sistema de pensiones que la gente crea en él, que la gente sienta que tiene sentido ahorrar en él, que le puede garantizar efectivamente buenas pensiones? Estamos plenamente de acuerdo, no olvidemos que en la última parte del gobierno de la expresidenta de HLED, hubo una intención de un proyecto de ley que no avanzó, y que lo tomó el presidente Piñera, y entre otras cosas, en la Cámara de Diputados llegamos a un acuerdo de que el 3% vaya a las cuentas individuales y el 3% vaya a una especie de pilarso de subsidiario o de reparto, si se quiere llamar así, para ir en apoyo a mejorar las pensiones. Pero solidario. Solidario, exacto. Pero gran problema de las pensiones se traduce principalmente por las lagunas, por las lagunas de la falta de cotización. Cuando uno revisa una persona que tiene un régimen de cotización permanente, al término de su ejercicio, de su vida útil, cuando su pensión a los fondos que están capitalizados, uno corresponde al aporte, o el 25% corresponde al aporte y el 75% corresponde a rentabilidad. Pero tenemos un tema de carácter estructural que tiene que ver con el empleo informal, tiene que ver con el mundo independiente, tiene que ver con otras razones que no necesariamente son atribuibles al sistema de pensiones. Pero sí creo que hay que hacer un esfuerzo por esperanza de vida, por condiciones distintas, y espero que podamos avanzar. Lamentablemente queda un poco más de un año del actual gobierno. Bueno, hemos pasado una crisis, una pandemia que ha sido brutal, que nadie la esperaba, pero sí ha existido el ánimo y sí ha existido un avance y eso se dio porque se aprobó en la Cámara de Diputados en enero pasado la reforma de pensiones. O sea, ha habido una intención, ha habido esfuerzo, ha habido debates, ha habido diálogos, sí, claro que ha existido. ¿Sabes lo que hace falta, diputado Santana, si lo que, según entiendo de su propio diagnóstico, lo que hace falta, más que medidas técnicas, que muchas veces tienen hechos los diagnósticos, hay medidas que están más o menos claras por dónde debe ir, los técnicos han llegado de acuerdo, lo que falta es capacidad de diálogo político. ¿Cuánta autocrítica hace usted como diputado oficialista, autocrítica al desempeño político de este gobierno para lograr acuerdos en años tan complicados? Claramente el desempeño político no ha sido perfecto, yo creo que el gobierno ha cometido errores. O sea, ¿no perfecto sea un 6-5? No, yo creo que... No perfecto era un 6-5, más o menos en la época que yo... No, ok, pero... No, pero el esfuerzo... El gobierno ha hecho un esfuerzo... O mediocre directamente. No, el esfuerzo ha hecho un esfuerzo, pero es muy difícil sacar adelante estos grandes acuerdos cuando hay una oposición, hay una oposición que derechamente no tiene un espíritu republicano. Cuando digo que hay una oposición republicana es que se oponen a todo. Cuando tú partes diciendo que es insuficiente, es muy difícil de avanzar. Entonces tú tienes que partir en definitiva con propuestas que sean mucho más básicas para poder llegar en el mediano plazo, ojalá, en el debate legislativo a algo que se pueda promulgar o algo que se pueda transformar en ley. Y que en definitiva en este caso se traduzca en un beneficio para la gente que lo está pasando mal. Pero el gobierno obviamente que ha tenido déficit en el manejo principalmente comunicacional y también de manejo político, pero hay una oposición que es nueva, que es intransigente, que es obstruccionista y la verdad que... Yo por lo menos los 10 años que yo al Parlamento no lo había visto nunca. Eso le voy a preguntar, ya que estamos a la hora de las autocríticas, porque para que justifique que estemos a esta hora conversando, ¿cómo eran ustedes como oposición? ¿Habían parlamentarios de su partido que hablaban del desalojo? ¿Habían parlamentarios de su sector que hablaban que a lo mejor no podía terminar un gobierno? ¿Que negaron reformas a la Constitución? ¿Negaron reformas al sistema previsional? ¿Cómo está la autocrítica de la clase política en general que la oposición se ha transformado en un deporte de la obstrucción y no un deporte de la cooperación? Bueno, yo creo que en el pasado todos hemos cometido errores y principalmente omisiones, quizás sesgos demasiado polarizados, pero sin duda la oposición nuestra, a mí me tocó ser parlamentario oposición en el segundo gobierno de la presidenta de Chile y era una oposición por sobre todas las cosas que regulaba, que fiscalizaba, pero nunca tuvo una connotación de obstruccionismo, primero porque no podíamos, porque no teníamos una mayoría en el Congreso que nos permitiera hacer un obstruccionismo que hoy día tiene la oposición y en ese aspecto los gobiernos o el último gobierno para llevarlo al corto plazo la presidenta de Chile pudo hacer todos los cambios pero no lo hizo y hoy día hay una crítica permanente cuando tuvieron el poder, tuvieron la capacidad de en definitiva manejar el Congreso con la priorización de iniciativas de ley pero bueno eso es parte del pasado Matías pero yo creo que hoy día cuando uno plantea el obstruccionismo la falta de sentido republicano lo estamos planteando en un escenario que no es normal es un escenario extremadamente difícil con una pandemia que ha afectado al mundo con condiciones sociales laborales económicas que nadie se lo esperaba y que son variables exógenas que no dependen de la capacidad de un gobierno para generar políticas públicas que incentiven la inversión esto depende de una variable que nadie la esperó y hay que administrarla yo no sé y espero que así no suceda si un gobierno de izquierda hubiera administrado mejor o no esto pero también creo que el gobierno de izquierda más que mirar el mediano o el largo plazo o el periodo post pandemia en lo que significa la recuperación de empleo o principalmente la reactivación económica tendríamos un país donde no estaríamos pensando en eso sino que simplemente en el día a día y el día a día claro tiene una responsabilidad o sea el Estado tiene una responsabilidad del día a día importante pero también el Estado tiene una responsabilidad de lo que significa el post COVID porque la gente va a seguir viviendo va a seguir trabajando va a seguir cierto teniendo que seguir cotizando para que cuando tenga su VG su suspensión pueda vivir de manera razonable como hoy día muchos no lo pueden hacer por las razones que ya existen y donde principalmente y una de las condiciones fundamentales tiene que ver con las lagunas o la falta de cotización entonces creo que es una combinación de factores y elementos pero esta crítica permanente de que el gobierno no llega tarde que las propuestas son insuficientes etcétera creo que los grandes afectados más que el gobierno es la gente que al final del día cuando se esperan que se cumplan estas expectativas en un plazo de equi la verdad que el plazo de equi no llega hoy día creo que se ha generado una situación extraordinaria con este tema del 10% y es cosa de verlo Matías o sea el gobierno se instala con el segundo 10% se logra despachar la ley en el día de hoy el tercer trámite del Senado yo tenía desconfianza y pensé que íbamos a ir a una comisión mixta pero el Senado logra entender que la modificación entre ellas el bajar a 10 días en vez de 15 días el primer pago que es un tema de carácter administrativo porque seguramente todas las administrativas van a buscar pagar esto mucho antes que los 10 días mucho antes que los 15 días pero hubo un espíritu que ojalá que se pueda mantener en el tiempo y eso yo creo que es la Navidad y es principalmente la presión social y ciudadana de poder avanzar en esto y creo que es un tema que es importante Matías creo que el hecho de haber podido aplicar un impuesto a rentas de 1.800.000 pesos o 1.500.000 líquidos genera un desincentivo también para quienes no necesiten retirar estos fondos obviamente el que lo necesite retirarlo va a hacer pero el que no necesite retirarlo quizás el hecho que se le aplique sobre ese monto un impuesto o que me fue dicho un desincentivo que sume sus remuneraciones para la aplicación del impuesto en abril del próximo año va a generar un desincentivo porque digamos las cosas como son hay muchas personas que en el primer retiro no retiraron los fondos porque lo necesitaban porque era una forma de sobrevivir muchas personas traspasaron estos fondos a su APB y no solamente traspasar al APB significa un traspaso de cuentas sino que genera un beneficio tributario a 6 personas hay rentas altas que el próximo año en abril del 2021 van a recibir un beneficio tributario o sea pueden recibir una devolución tributaria producto de haber sacado su plata de sus cuentas individuales y haberlas traspasado a los fondos de APB eso no es natural no es lógico no es lógico diputado Alejandro Santana se nos termina el tiempo le agradecemos esta conexión vía Zoom pero esta conversación ya ha finiquitado el segundo 10% de retiro de las AFP muy buenas noches y gracias diputado que estén muy bien chau chau gracias